Sí Primero vamos a decir la verdad Yo te gusto, tú también me gustas Esto no es un juego, esto es un problema Yo sé que te lo enojo y a mí no me importa Yo no tengo nada que hacer No te conviene irte a dormir Soy un atrevido, lo sé ¿Por qué me atrevo a decir? A vos te incomoda que te hable así Porque nadie te lo digo así A mí me calienta ponerte así Porque nadie me la hizo así Rale, 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 rale Me da vuelta como Rale, rale Rale, 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 rale Me da vuelta como Rale, rale Rale, rale Rale, rale Rale, rale, rale Rale, 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 rale Primero vamos a decir la verdad Yo te gusta y vos también me gustas Me gusta y lo sabes Esto no es un juego, esto es un problema Yo sé que te enojo y a mí no me importa Uh, esto no es lo que sé Uh, ey, cuando no te ven Me hablas siempre que podés Llamas porque ella se fue Uh, me subí en un taxi Ahora preguntan dónde fui ¿De esto por qué mentir? Yeah, ey, yeah Y no es mi culpa si tu novio sabe Ese es tu peli, bebé, yo ando suave Basta, ey, no pares Ya lo sé, no aclares Siempre preguntan a mí Yo nunca estoy de ahí Le estoy pa' que mentir Yeah, ey Rale, 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 rale Me da vuelta como Rale, rale Rale, 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 rale Me da vuelta como Rale, rale Primero vamos a decir la verdad Yo te gusta y vos también me gustas Esto no es un juego, esto es un problema Yo sé que te la novia, a mí no me importa Uh